Fútbol, Valencia, CF fallece Fernando Tirapú, que jugó tres años en el Valencia El Navarro en Candiloa Mestalla por su esfuerzo y disputó 133 partidos a mediados de los 70 como escudero de Claramunto Planelles. El exfutbolista Fernando Tirapú Arteta falleció ayer en Pamplona, su ciudad natal, a los 66 años. El Athletic Club donde jugó entre las temporadas 1977-78 y 1982-83 un total de 204 partidos, anunció el fallecimiento de un jugador que dejó huella vistiendo la camiseta rojiblanca y también la del Valencia. Tirapú llegó a Mestalla en el verano de 1974 procedente de Osasuna, club en el que se había confirmado como una gran promesa. Con Milovan Zirik como entrenador Tirapú no necesitó demasiado para convertirse en imprescindible para el conjunto valencianista, es más, en su primera campaña disputó como titular todos los encuentros de liga. Fue en la 1974-1975 cuando Mestalla se encandiló de un futbolista que nunca escatimó en el esfuerzo, el escudero perfecto polivalente, podía actuar en diversas posiciones de jugadores más talentosos como Claramunto Planelles. Tirapú era joven, derrochaba energía, parecía incansable, desde el minuto 1 al 90 mantenía un ritmo endiablado, recogía el periodista Paco Lloret en un artículo para las provincias dedicado al Navarro. Tirapú lo jugaba todo. De hecho, en tres temporadas defendió la camiseta del Valencia a 133 partidos, 99 de ellos en liga, su único lunar, el gol, puesto que solo hizo uno como blanquinegro. El Navarro, que ya se había ganado a pulso la fama de inagotable, se hizo célebre por el marcaje a Johan Cruyff, clave para entender el triunfo por la mínima, 1 a 0, ante el Barcelona. El centrocampista pasó dos temporadas más en el Valencia y, durante el verano de 1977, fue traspasado a un Athletic que apostó fuerte por él, cuando Tirapú regresó con la camiseta rojiblanca a Mestalla, recibió una ovación de gala del público.